Ante los bajos niveles que registra la presa de Valle de Bravo en el Estado de México, pescadores del lugar han comenzado a notar un daño más. El lodo, como va secando, va despidiendo un aroma, o sea, mala. También se encuentran pájaros negros de los cuervitos muertos, porque también está muy lodoso y está muy contaminado. Y no hay mucho que también, porque ellos andan siempre en la orilla, buscando comida, buscando, no hay. Expertos aseguran que de continuar así, la crisis hídrica que ataca este embalse, además del desabasto de agua al Valle de México, podría causar un impacto ecológico y ambiental. Muchas de las descargas de aguas residuales tratadas o tratadas parcialmente, se vierten al cuerpo de agua. Pero en este caso hay más concentración de estos vertidos en la presa Valle de Bravo y lo que hace es incrementar los niveles de contaminación del agua. Y estas podrían ser las consecuencias. Pues podemos llegar a condiciones no aptas para los peces que ahí habitan y puede llegar a haber mortandades. Entonces, o también niveles de contaminación que lleguen a afectar a los turistas que hacen actividades acuáticas. Si baja más el agua, yo creo que entre más chiquito el lago, pues sí se va a juntar el pescado y se va a morir. Esperar a que la lluvia llene la presa de forma natural podría tardar demasiado. Tiene que haber ciclos excedentarios, es decir, por encima de la precipitación normal o promedio. Entonces, esto va a tomar varios años para regresar a una condición normal. Empezar a reducir la extracción y a racionar el agua en destino. En los usuarios del agua del sistema Kutzamala se tiene que empezar a racionar el agua. Se tiene que hacer un plan de emergencia para la infraestructura de conducción y distribución para reducir las fugas. Porque sólo así, sumando esfuerzos, se podrá echar reversa a una de las peores crisis hídricas que se ha registrado en la historia de Valle de Bravo. Imágenes José María Jiménez y Luis Alberto Gres, Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.